La Superintendencia del Medio Ambiente formuló cargos contra la Empresa de Servicios Sanitarios de los Lagos, ESAL, titular del proyecto Planta de Tratamiento de Aguas Servidas de Puerto Vara, Yanquihue, ubicada en la comuna de Yanquihue, sector Loncotoro, por cambios considerables a lo evaluado ambientalmente en su resolución de calificación ambiental. Se trata de dos cargos, según señaló Ivonne Mancilla, jefa de la Oficina Regional Los Lagos, uno de ellos por no informar el seguimiento ambiental de calidad de aguas del río Maullín a la SMA, correspondiente al cuarto trimestre del 2020, y otro por realizar descarga habitual de aguas servidas sin tratamiento a través del bypass, lo que implica una modificación de consideración respecto al proyecto calificativo favorablemente mediante su RCA. La Superintendencia del Medio Ambiente ha formulado cargos contra la Empresa SAL por la planta de tratamiento de aguas servidas Puerto Vara y Yanquihue debido a incumplimientos en su resolución de calificación ambiental. Dicho incumplimiento tiene relación con descargar aguas servidas sin tratamiento a través de un bypass al río Maullín, río Maullín que ha sido declarado sitio prioritario para la conservación y también por no informar en el seguimiento ambiental respecto a los compromisos ambientales que esta empresa tiene en su resolución de calificación ambiental. De estos dos cargos, uno de ellos ha sido clasificado como gravísimo, ya que se constató que la empresa descargaba de manera habitual estas descargas de aguas servidas sin tratamiento al río, lo que implica una modificación de consideración al proyecto originalmente aprobado. Mancilla agregó que la alteración en las aguas debido a las elevadas concentraciones de coliformes fecales en un sistema vulnerable puede presentar a largo plazo efectos no deseados, como la proliferación de algas y microorganismos, haciendo inviable la existencia de la mayoría de las especies que forman parte del ecosistema. Dicha descarga genera una alteración en el río debido a las altas concentraciones de coliformes fecales, los cuales podrían, en un sistema vulnerable como este, generar efectos en el largo plazo no deseados. La empresa tiene hoy día un plazo de 10 días hábiles para presentar un programa de cumplimiento o de 15 días hábiles para presentar sus respectivos descargos. Ahora, Están los Lagos tendrá un plazo de 10 días hábiles para presentar un programa de cumplimiento y de 15 días hábiles para formular sus descargos, ambos plazos contados desde la notificación de la formulación de cargos.